¡Eso, con el aplauso! Hoy es su fiesta de 15 años De Villagrante a Molipas, la fiesta de 15 años de Ari Así estamos recibiéndola hoy Que vamos a diviertan, muchas felicidades Para la guapa quinceañera, para sus padres Y para sus padrinos ¡Fuerte el aplauso para la quinceañera! ¿Tienen algo preparado? ¿A la quinceañera? Por ahí le van a hacer el cambio de zapatillas Ya podemos tomar asiento, muchas gracias Este es el momento en el que Ya Ari deja de ser una niña Ya ha estado una señorita Ya va a poder bailar Pero primero tiene que estudiar ¡Muéstrenlas a la cámara! Ahí está Ahora sí va a poder bailar Ari Toda la noche con zapatillas nuevas y toda la cosa ¡El aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Por ahí tenemos algo especial para esta noche Para Ari, para su papi Que van a bailar esta melodía Y es esto Está ahí ¡El aplauso para ellos! ¿Puedes contar una canción? Es que todavía no es la fiesta ¿Y la de besitos no te la sabes? La de besitos ahorita no es muy bueno ¡Gracias!